Música Nicolás Cronos Boat presenta en este 2015 la lancha Cronos una lancha con un estilo muy especial que me gustaría que lo describas Se buscó en lo retro traer al presente líneas que marcaron una época en la náutica con toda la tecnología y todo el nivel de material de calidad que tenemos hoy en día Me gustaría que me cuentes un poquito cómo son los materiales que conviven en este momento con esas líneas que mencionabas Bueno, básicamente todos los materiales que conforman esta lancha tienen una durabilidad más allá del tiempo, digamos, no se cubre nada desde un tapizado que tiene una calidad, tiene una resistencia a los rayos UV que tiene una composición anti-longos, antibacteriales como también ningún tipo de madera en el espejo, digamos, es 100% plástico ¿Por qué no describís un poquito del fondo y de ahí en más seguimos hablando? Bueno, básicamente es una lancha que tiene una V muy pronunciada lo que lo hace muy, muy marinera Se comporta muy bien con marejada Tiene una salida al planeo rápida, muy rápido y es sumamente eficiente en lo que es consumo La lancha es tan robusta como se la sienta a navegar Sí, sus 1200 kilos se hacen de esta lancha que sea extremadamente robusta y para afrontar cualquier tipo de condición climática Podríamos hablar de que es una lancha básicamente marina, ¿no? Es muy marina Es más marina Muy marinera De hecho, su franco a bordo hace que dé una sensación de seguridad extra a la hora de navegar ¿Por qué no me decís el rango? El rango de potencia O sea, la mínima con la cual el astillero la produce y cuál sería la máxima potencia admisible El rango de potencia va desde los 200 HP a los 250 ¿Podés describir el equipamiento de confort lo que trae de origen la marcación? Sí, básicamente tiene luces de navegación ocho relojes tiene extractor de gases bomba de achique ¿Qué es lo que puede elegir el comprador, el potencial armador de una Kronos? ¿Hasta dónde la puede personalizar? Bueno, lógicamente el color si quiere colocar bimini tono, estéreo, una ecosonda o si quiere practicar algún deporte náutico como te dije anteriormente se le coloca una barra de esquí Hay dos aspectos muy sobresalientes del diseño uno es el parabrisas y otro es la cantidad de detalles en madera de teca El parabrisas es un diseño único, exclusivo desarrollado para este modelo tiene un vidrio templado, curvo, de 8 milímetros el cual permite una visión panorámica sin obstáculos a la hora de navegar, es fantástico ¿Y la madera? Bueno, la teca también es un diseño exclusivo para esta lancha muy noble ya que es un antideslizante natural el cual no solo da una terminación visual única sino que acentúa también el estilo de la embarcación muy funcional y obviamente va de la mano del estilo de la lancha ¿Está cubierto este segmento de la República Argentina o es algo que el astillero aprovechó precisamente por estar un poco con la guardia baja del segmento? No, básicamente es un segmento que no hay hoy en el mercado nacional es un segmento donde hacía falta algo así para un nivel de cliente que busca detalle, terminación y exclusividad en algunas cosas Nicolás, quiero agradecer tu tiempo tus explicaciones y te hago entrega de nuestro hábito al obsequio que son unas gafas de Unión Pacific que espero las disfrutes Muchas gracias Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales La Kronos es una lancha de alta gama con un diseño clásico y deportivo a la vez Quiero enumerarles en principio algunas de sus características Tiene una eslora total de 5 metros con 99 una manga de 2 metros 20 La capacidad de combustible son 100 litros Potencias admisibles de 200 a 250 HP Transmisión dentro y fuera y construcción en plástico fibra de vidrio reforzado La Kronos tiene una arquitectura naval para la que utilizaron las últimas tecnologías de diseño moderno disponibles El resultado es un estilo con personalidad e identidad propia La combinación de una prueba cóncava junto con una considerable cantonera y un generoso francobordo hacen a una navegación seca y suave y segura al mismo tiempo Cabe resaltar la optimización de los espacios interiores donde se aprovecharon al máximo la manga Abundan los elementos nobles como madera, el cuero y el acero trabajados con una artesanía impecable para resaltar cada espacio o cada detalle Algunos puntos que merecen mencionarse especialmente La tapicería con soft de alta densidad Los abundantes lugares de guarda El parabris autoportante con vidrio curvado de 8 milímetros templado El exclusivo diseño del volante de madera curvada, entre otras cosas El puesto de mando es cómodo, con buena visión exterior y fácil lectura del completo instrumental alojado en el elegante tablero Hablamos un poquitito de la prueba de navegación Esta unidad tiene instalado un Volvo 4.3 litros de 225 HP de potencia y transmisión dentro-fuera mediante pata SX Con esta motorización la lancha tiene un excelente desempeño manifiesto en una rápida salida a planeo correcta actitud de navegación y buenas performances Al régimen máximo de 4.800 vueltas, la velocidad final registrada fue de 42 nudos A 2.800 RPM promediamos una velocidad crucero de 27.5 nudos prácticamente 52 kilómetros por hora Un testeo de consumo encomendado por los fabricantes dio como resultado 17 litros hora a potencia de crucero Navegando responde dócil y eficientemente a las solicitudes del timón El fondo en vez profunda de geometría variable manifiesta sus virtudes en maniobras exigidas y el eje agresivo La Kronos es una lancha de nuestra industria que con excelentes materiales y la última tecnología disponible manifiesta unas atractivas líneas clásicas